Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. Cataño se prepara para recibir a miles de visitantes a partir de hoy con motivo de la fiesta de la calle San Sebastián. Como nos informa Mayra Acevedo, habrá estacionamientos, música, actividades culturales y transportación marítima para llegar a la isleta de San Juan. Las fiestas de la San Sebastián han cruzado la bahía y tendrán una versión extendida en el frente portuario de Cataño, donde el municipio ha organizado un variado programa artístico y cultural. Tenemos seis estacionamientos identificados, vamos a tener cuatro trolis para dar el machineo desde el parking del Perú Chocepeda hasta el terminal de Lancha y vuelve a vivir y ese machineo se va a mantener constantemente por estos cuatro días. ¿Quiénes te ayudaron en eso? Hasta las dos de la mañana. ¿Una vez finalizan allá las fiestas pueden venir hasta acá? Los esperamos con los brazos abiertos aquí en Cataño, porque empieza aquí, comienza acá y termina acá. El alcalde cotejaba los preparativos junto a la gobernadora interina, Wanda Vásquez, la secretaria de la familia y los senadores del distrito. Aquí ustedes han visto como todo ha sido alegría, la gente está muy motivada, él ha tomado todas las medidas de seguridad para que la gente se sienta contenta y que empiecen en Cataño las fiestas de la San Sebastián. Obviamente el departamento de la familia va a estar destacado tanto aquí en Cataño como en la calle San Sebastián, pero la exhortación a los padres es que recuerden que los niños son niños, son curiosos, vamos a ser vigilantes. El año pasado recibieron cerca de 50.000 visitantes durante este fin de semana y ahora esperan que se duplique. Además de todo el ofrecimiento artístico, artesanos y la música en general, usted se puede dar este viajecito de 8 minutos desde la isleta de San Juan hasta Cataño por 50 centavos. Toma apenas 8 a 10 minutos, además una vez acá va a poder disfrutar de una de las vistas más hermosas y poco conocidas de el viejo San Juan y el Morro. Habrá otra lancha adicional para 500 pasajeros. Desde Cataño, Mayra Acevedo, Noticias 24-7. Y precisamente la gobernadora interina Aguandra Vázquez firmó hoy una orden ejecutiva que crea el Concilio de Mujeres, esto con el fin de buscar la participación equitativa de las mujeres en el servicio público, la empresa privada y el sector comunitario. El mismo será un organismo de representación gubernamental y multisectorial que asesorará y auxiliará al gobernador, funcionará además como una red de apoyo a las agencias gubernamentales. En otras notas, el Departamento de la Familia junto a los sistemas de cuidado continuo y el Departamento de la Vivienda se dispone a realizar el conteo de personas sin hogar que se celebra cada dos años y que permite establecer el perfil de esa población. Florinel Soto nos dice más en el siguiente reportaje. El conteo de personas sin hogar se llevará a cabo desde las 6 de la tarde del 25 de enero hasta el 26 de enero a las 12 del mediodía y tiene como objetivo evaluar las ayudas que se han brindado e identificar qué necesidades nuevas existen para poder brindar ayuda a esta población. Además, según explicó Belinda Gil, directora ejecutiva de Solo por Hoy, una organización que brinda vivienda a mujeres en recuperación de la enfermedad de adicción y alcoholismo, Los resultados del conteo son importantes para poder garantizar los fondos que la isla recibe para brindar servicios. Pero los años de calle nos dejan ver progreso o necesidad, ¿verdad? Y ajustar y entonces justificar los fondos existentes. A pesar de la baja poblacional que experimenta el país, el número de personas sin hogar ha ido en aumento y es que la crisis económica ha redundado en un cambio en el perfil de esta población. Nosotros hemos visto familias en la calle, algo que nunca se había visto en Puerto Rico. Las mujeres en Puerto Rico en el 2012 componían 15% de la población que vive en la calle. Ahora mismo constituyen 35% de las personas que viven en la calle. El informe que ayuda a evaluar hacia qué municipios deben dirigirse los fondos se presentará en mayo ante las entidades federales. Si usted interesa ser voluntario para realizar el conteo, puede inscribirse en la página web www.coalicionpr.com. Para Noticias 24-7, Glorinel Soto Rodríguez. Y mañana viernes 20 de enero, Noticias 24-7 transmitirá la ceremonia de juramentación del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. En la transmisión especial se inicia a las 10 y 30 de la mañana. Contaremos con la participación de un panel de expertos que seguirán las incidencias de la investidura del nuevo presidente. Manténgase en sintonía con WIPR Televisión, así como en todas nuestras plataformas para la cobertura más completa. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.